Muy feliz, muy feliz porque estamos gestionando, como dije un comienzo, el municipio tiene que ser una herramienta donde articule con entidades provinciales, nacionales, privadas, estatales, para poder brindar esas pequeñas cosas que se pueden hacer en la periferia de nuestro departamento, pero que le significa mucho a la gente, el agua, la luz, y ese es nuestro empeño, esa es nuestra misión, el objetivo que tenemos, el objetivo social. Y a eso siempre me refiero, la solidaridad social. Quiero agradecer a la cooperativa, al Garrobo Grande, que acá está José Álvarez, Pipo, como todos lo conocemos, donde de esa manera articula con el municipio para el bien común, el bien de la gente, y a eso nos referimos cuando queremos hablar de la ética, la solidaridad. Hoy los vecinos están contentos porque se cumple un sueño después de muchos años de espera, aducen 30 años esperando este momento, muchos se fueron pensando en este sueño, hoy se concreta, y también el desarrollo de una sociedad, de una comunidad aquí en este lugar. Hay tanto por hacer en los distritos con darle soluciones oportunas a las necesidades básicas que están en estos momentos insatisfechas. Tenemos que ser solidarios con estas personas que están en una parte productiva de nuestro departamento. Y todo el esfuerzo va a ser redireccionado hacia esos vecinos, a los vecinos que necesitan. Necesitan el agua, necesitan la luz, porque es la forma de poder desarrollarse como comunidad. En donde todos, en forma hermanados, vamos a ir desarrollándonos como ser humanos y también como vecinos. Mejora la calidad de vida a su vez también. A eso apuntamos, el bienestar de vida. Las cosas simples, como siempre digo. Recién cuando llegamos, esto era la boca del lobo. Sin embargo, ahora es otra realidad. Se hizo la luz. Bueno, como dijo recién Pipo, lo que significa la luz. La luz. Aparte, como médico, cómo disminuye la cantidad de accidentes. Cómo podemos notar en una ruta, en un carril donde hay la seguridad en estos momentos. Y esas cosas que tenemos que estar presentes, porque un municipio no solamente tiene que facilitar las buenas acciones de diferentes entidades, como dije recién. Esa es la forma de integrarse, de comunicarse, pero siempre tener el objetivo que es para el bienestar de todos los vecinos. Bueno, acá quiero recalcar que no hay de ningún tipo política partidaria. Es el bien común de cada uno de ustedes.